¿Qué es lo más importante que me hizo sentir? Creo que lo más importante o cómo me hizo sentir es que me dio las herramientas necesarias para poder formar a otras personas, en este caso al grupo de adolescentes que tuve la oportunidad de poder informar, de poder sensibilizar, de poder con ellos construir nuevos conocimientos en torno a temas tan importantes como es la prevención del embarazo, prevención de discapacidades y también educación sexual y reproductiva.